Que vamos a casa a ver las cuarries, a ver si las podemos poner, vamos, a ver las cuarries, ha dicho, a ver las cuarries, a ver uno que se encargue de craftear las dos cuarries, otro que se encargue, escúchame, yo estoy escuchando bichos por aquí, yo me voy, para donde me voy, para casa, a ver si me van a quitar lo que tengo, los oros te van a quitar, y más vale, pájaro en mano que una pata en los huevos, pones un home acá porque acá hay mucha piedra, se me interrumpe el puto, el puto tepe, cada vez que tengo que hacer un tepe tengo que ponerme una estufita de esa, en serio, si tienes frío no te le, si estás en la nieve loco que quieres, tú lo querés todo, eh, ¿Quién fue el lumbrera que dijo vamos a la nieve? Pregunto, yo, yo, porque mental de alta calidad, te responde, te responde, ay, pero es que, pero por aquí no me deja poner las estufitas, ¿no? No, déjate las estufitas y pollas y vente ya, lumbrera, chico, hola, soy chico, lumbrera, jugué conmigo, bueno, ¿dónde está la piedra? Aquí mis huevos A ver A ver ¡Ay, cómo quema! ¡Como quema! Son mis huevos que arden ¡Que me quema! Coño, quédate quieta ¡Boludo! Que tengo que ir a buscar más piedras Pa' que ustedes gasten ¿Te quita la vida? No ¿No? ¿Seguro? No os quitáis, ¿no? A ver si me ya te doy No, no te quito ¡Ari! ¿Qué? ¿Dónde está? Se ha ido, ha desaparecido, dime Oye, que a mí sí que me quitas, hijo de puta Meten, meten en el... ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Te has quitado el FF, hijo de puta? Ay, que te parió ¿Y ahora cómo lo pones? Pues el FF, ¿no? A ver, yo tenía que hacer algo y no me acuerdo Callarse porque me estoy perdiendo ¡Los muros, tío! ¡Madre mía del amor hermoso! ¿Por qué ponéis la hoguera así? ¡Los! ¡Los la hoguera, coño! ¡Dejad la hoguera que nos cagamos! ¡Pero que está en madera! A ver, Chuzo Escúchame porque tenemos un problema Sí, sí, yo cuando nada más pueda me voy Lamentablemente, los muros Por alguna extraña razón Ya no los encuentro ¿Cómo que ya no los encuentras, tío? ¡En build! ¡En build! ¡En build! Tío, ves a build a la primera pestañita Que... No, yo no Eso, yo los cartelitos... Ari, hazlos tú, tío Hazlos tú, por Dios Bueno, voy y los hago Dejen de picar esta piedra Dios mío de mi vidita, loco Lo que tengo que aguantar a estas alturas Vote day, vote day, vote day, vote day Está vote day, se hace tarde Vote day, vote day Ah, no, cachate Que yo estaba poniendo muros Como soy... Como hablo bien y fino Estaba poniendo muros Ahora, ya tenemos una acuario Faltan 1500 de esto Mientras voy a ir poniendo una ¿Vosotros nos ha pasado? Sí Pero es que es rápido Hombre, yo no estoy aquí mirando las musarañas Claro que no No sé, yo estoy fija de piedra Te está mirando los huevos, las musarañas, no los huevos ¿Cómo lo sabes? Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi Ven a mí Papi, papi, papi chulo Vale, voy para afuera ¿Ari, tú dónde estás? Picando piedra Tío, no lo ha puesto a la cara Ah, tío A ver Espérate ¿Cómo era esto? Tienes la nariz ¿Cómo era? A ver Ya está Ya está Haciendo Sí ¿Qué tal? Ari Tú quieres una persona culta Y entiendes Y... ¿Perdona? Sí Ari es una tía culta A pesar de lo que Pueda aparecer El hombre Y la tierra Era Era Porque De repente No sé Lo he visto Se le ha aparecido No, el hombre y la tierra Era de No, era la de Ah, ya no me acuerdo No sé ¿Cómo hablar? Tío, que lo encuentro una mierda Lo que No sé de qué hablar Azufre Piedra ¿Vosotros queréis metal de alta calidad? Y necesitamos para las armas, ¿no? Sí, sí Pero con que tenga una de las dos, ¿sabes? Yo os doy, si queréis Ah, bueno Pues yo con que tenga azufre Pues ven, ven Esta tiene de todo Menos metal de alta Ven con la quarry Ven, ven Las compartimos Porque si no conseguís todo en una Pero que no, que no Que no, que no Que no Que no Cada uno la puesta Lo que yo os doy Yo os doy metal de alta Escúchame Ven, ven con la quarry aquí Corre Y yo pensé ¿Dónde está la quarry? En el cofre Ah, en el cofre está Sí, mi amor Y la quarry Guitarra ¿Qué hace aquí una guitarra? Tírala, tírala Casco Para rápido que escucharán esto y vendrán Espérate, porque no veo quarry Cantera ¿Cuántas llevo? Una, solo hay una Ah, que solo hay una Sí, pero es que voy a hacer ahora Falta que se esté quemando el metal A ver, te pido TP Estoy aquí fuera, mamón Que no sé dónde está Pues fuera, ahora me verás Y sí, fuera, pero ¿por dónde? Pues detrás de la casa De la puerta ¿Dónde está la puerta? Detrás de la casa ¿Dónde está la puerta? Por donde sales detrás Por la parte de detrás, loco Ala, pero si suena un montón de lejos, tío Te hago un mapa con macarrones Vente aquí, tú, izquierda Grimoya Izquierda, aquí, no recto Madre mía, ya me la escoba Arribete, ya te vas por el culo Mira Dame, va, va, corre No estás en un pato anterior Ahora te pego un tiro Ah, tío Semilla No, esto hay que hacerlo así Con pelota Semilla, tío, va Fuera, morré El hombre que descubre la tierra Esa es de las olimpiadas ¿Esa canción de cuál era? Pero me quieres dar la quarry, tío ¿De las olimpiadas? ¿Pero cómo se llama? Que me den la quarry No me acuerdo Dale la quarry Voy, tío, voy Este hombre me estresa, tía Que me quito el FF y... ¿Cómo se llama? La voy a poner en Google, Ari No me acuerdo A ver, dime, ¿cómo era, tía? ¿Alguien tan tonto en vuestro clan? Búscamela, porfi Bueno, déjame... Pues soy el único que tiene gente inútil en el clan ¿Te quieres no poner en medio? Míralo Ahora te la busco, dame un segundo Ah, no puedo poner la quarry, ¿por qué? Quítame eso, quita eso, Sevilla ¿Qué quieres que te quite? Todo ¿Qué quieres que se la quite, tío? Que le quite No me deja poner la quarry ahí No sé por qué, tío Ay, puto Sevilla ¿Y qué culpa tengo yo Si no te deja poner la quarry, huevo? Por culpa Llama Todo es por culpa, tío, tío No hay más Esto no se hunde, ¿eh? Le voy a hundir yo en el pecho Una manzana Me acaba de dar un cajoncito de esto, una manzana Voy a tener que ir a hacer más nina De estas Acá Ah, no, no tira sol Ah, sí Ah, metal de alta Pero no de azufre, tío Me cago en Dios Puta madre No, es que metal de alta, piedra y azufre Creo que es lo más importante ¿Y metal? Eh... A ver aquí Bingo 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 Esta es mía Esta es mía Esta es mía Quita de ahí, cojones Venga a alumbrarte, amigo Que no puedo ponerla, tío ¿Dónde estás? Quita de ahí, ¿eh? Tan, tan, tararán Tan, tan, tararán Tan, tan, tararán Te lo dejo poner la quarry, tío Tan, 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 tararán Dame el coche, ya, anda Tan, tan, tararán Tan, tan, tararán Tan, tan, tararán Tan, tan, tararán Ya, anda Ya, el coche, anda ¿Quieres que haga? Los van a matar Les van a pelar la quarry Nos van a quitar la quarry Y nos van a dar por culo encima Lo malo es que nos guste después ¿Dónde estás? Acá, sacando barrititos Yo tengo Tres, tres ¿Cómo se dice eso, tío? Lo voy a poner A ver Tengo tres, tres y todo, tío Encima, ¿eh? Que alguien vaya Que alguien vaya a hacer Que alguien vaya a hacer Más granadas ¿Granadas de minas de prospección? Sí, granadas Voy Por favor Ya, a 15 o 20 o así Los mato a ustedes Ya se ve ¿Has visto que yo pongo escaleras Cuando quiero bajar o subir? Sí, pero las escaleras como las cobré Eso ya lo he hecho yo también Escúchame, ven Ven, ven aquí como Cárate en la puta boca esa de pecio tierras Mira, una vez que pones la escalera Y subes donde quieras Y está todo bien Simplemente es quitarse la escalera Y pones otro fundador Y pones un cimiento O arriba o abajo A ver si se te alcanza Sí, a lo mejor sí Y ahora aquí lo mismo Aquí no ves Habrá una rendijilla Porque aquí es donde se une Pero no pasa nada I don't have problem Hostia, pero claro Yo no quiero un cuadrado Yo quiero Bueno, un cuadrado Para salir y entrar Sí, no está mal Déjalo así Este cuadrado no me gusta Sí, lo parió Va hasta allá Cochinos de mierda Es Sevilla ¿Estás ahí? ¿Es ahí? ¿Es ahí? No sé, ha dado un tiro así Toma las minas ¿Dónde estás? Soy yo, boludo Pues identifícate Porque aquí te pegamos un lanzazo ¿Qué te rompió? ¿Qué te rompió? ¿Qué te rompió? Pilla las minas Ahí te vienen las minas Te pegamos un lanzazo Y te dejamos un viejo ¿Agarraste las minas o no? ¿Qué, qué, qué, qué? Dices, ¿qué? Te pilla las minas Rompehuevos A ver, rompehuevos Rompehuevos Me dice Escúchame, rompehuevos El rompehuevos oficial ¿Ves a casa? Ah, pero ¿qué le agarraste? ¿Qué putita a mí? No, no, le digo a este ¿Qué? Vaya, a este ahora Tú farmea, tú farmea Mientras ¿Qué? Ves a casa y trae Metal de quemado ¿Cómo que metal quemado? El malo, loco ¿Sabes o qué? Toma un croquis Toma, toma, toma esto Que no necesita ir a casa Porque lo tiene encima, ¿no? No, tiene los muros Se iba con los muros exteriores Por ahí El tío Deja tomando No, mejor déjalos en casa Toma No, estoy en solo bloqueada La has puesto ¿Qué dices? Porque hay un armario aquí He puesto un armario aquí En Sevilla, va ¿Dónde? Que nos va a dar la Ave María Dios mío Esa puta casa Que está ahí, tío Que está ahí Ya voy yo Madre mía A dos pasos A dos putos pasos de casa Dios mío Bueno, Chuso No quería dormir La caminata Madre mía, chaval Pero voy a ir para allá Como una manzanita Está tomada por culo Voy a tirar todas al suelo Todas las manzanitas Ahí voy que te llevo Beba Acá te llevo manzanita Me voy a comer una manzanita Barbo Madre mía, loco Que está la cosa fea Mira, tengo aquí tres tras Pasé Pensé que te iba a alimentar Chuso Tanto Chuso, Chuso, Chuso Está empezándose a A volver loco ¿Dónde está el armario acá? ¿Querés que cierre el armario Con piedra o algo? No, no Ahora llevo yo metal Bueno, es que no tenemos mucho metal Quemado El tema es que No estoy por hacerlo Está con piedra, tío Mira, basura tecnológica Sale bastante basura tecnológica ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Qué te doy de comer? No, no Ya he comido algo ¿Pero que estás con Chuso? No, está en casa creo Bueno, gorda Este cabrón Nos ha cogido toda la piedra Puesto a su quarry Pero vamos Y nosotros estamos aquí Como subnormales Así que vamos a picar piedra Y ponernos otro Nuestra quarry A ver Voy a poner los armarios Para cuarry ¿Para qué? Tenemos que autorizarlo ¿Has visto el eje como va? ¿Te vio? Sí En Sevilla Acompáñame Espérate un momentito Chuso Espérate, espérate A comer ¡Ah! ¿Y ese grito? ¡Puto oso! Entra ¡Me he matado! Entra ¡Joder puta! Casi me matan ¿Ya te salvo, amigo? Sí, que vamos ¡Qué susto me he llevado, loco! Espérate No, espérate Picalo, picalo No, pero con eso no, gilipollas Que es para atontarlo, idiota Venga, buena puta Lo vas a atontar al oso Escúchame, estate quieto, estate quieto Madre que lo pariótos No quédalo, no quédalo No, cara, pegó un puñetazo Pegándole con una antorcha, tío Vamos a ver que lo pariótos ¿Qué eras a atontarlo, idiota? Madre mía Se lo vas a atontar ¡Quítalo! ¡¿Qué es quitar?! ¡Míralo! ¡Oh no! Sígueme, sígueme Sígueme Me he estado atontando el día, oye Sígueme, chuzo Sigue la luz Ven Por aquí Ven Chuzo, ya has perdido Madre mía Termino el mapa, loco Si ha metido esa la M Lo ves un grande ¡Oh! Yo lo meto negro, tío No Hace, chuzo Yo... ¿Qué quiere que te diga? Yo no me llevo bien con los mapas Me dice Tira para acá, tira para allá No te llevas bien con tus ojos Esto Te digo con que no me llevo bien, chuzo ¿Tú quieres que te lo digas? Con tu puta madre No me tires de la lengua No me tires de la lengua Ven aquí y cállate la boca Que no sé dónde estás, chuzo Me estoy perdiendo Me estoy desorientando Escúchala el sonido Del ambiente O también eres sordo Pero que suena muy lejos eso, chuzo Pues ven, aquí estoy No, no es Sí, es esta Ya te la encontré ¿A mí? ¿Tarareame la, gordo? Sí, ya te la encontré Ah, esa me la tengo que enchufar Yo me tengo que hacer un vídeo especial Del muñeco en pelota Con la antorcha encendida Y eso me fica de fondo A ver, ven aquí, pobre Miguel Sígueme ¿Qué? Que no sé dónde estás, chuzo Te lo puedo hacer Delante de la casa Delante de la casa, tío Escucho tus pasos Escucho tus pasos Madre mía Ven ver Madre mía El explorador ¿Dónde están? Ay, Dios mío No, me vengas tú también Que no sabes dónde estás Esto está re que te lejos ¿Qué tal, coño? Quita de ahí Pero aquí, espárate un momento ¿Esto qué coño da? Que te lo he acabado de decir, tío No lo ves Estás viniendo para acá Azufre Metal del malo Y piedra ¿Pero y el azufre cuánto da? No, no, el de alta Azufre cuánto da? Cinco Está bien ¿Y de piedra? Cinco ¿Y de metal? Por si me lo preguntas Cinco A ver, quítala de ahí Quítala de ahí Quítala de ahí, Sevilla Que si no no puedo poner la quarry Voy, voy, tío Es que tú quieres el mapa Para ti entero Para poner una puta quarry, tío Dame la quarry Y la pongo yo Si no te vas a ver Seguro que la pones al revés Ay, Dios mío Quítala de eso ya de una puta A ver Eh, por ahí viene un bicho Ah, no, coño Es una gallina Tío, pero ¿qué quítala de eso? Pues no, es que se ha hecho Que con la sombra es la vellana Dice Por allí viene un bicho Y la tenía al lado, ¿sabes? No, pero la sombra amplificó Y la silueta de la gallina Y parecía un oso Pero ¿por qué te pones ahí Si no me dejas poner la quarry, Sevilla? ¿Y por dónde quieres? A que te la doy Y me voy a mi quarry Y que te den por culo ¿Pero dónde coño quieres Que me pongas, tío? Pero ponte detrás mía, siempre Detrás, ¿cómo te gusta Tenerme detrás, eh? Que genio de ahí Eh, papi Así es, mía Cuantazo Mira qué bonita una quarry Los dolores de cabeza Que da cuando está encendida Era muy cabrona El ruidito ese que tiene ¿Verdad? ¿Cómo es que hace la quarry? Ya no me sale ¿Esa es la quarry o el oso? Eh, no, el oso directamente te hace Y te mata El oso nada más verte te mata No te hace ni Sí, el oso Porque soy andaluísico oso Porque me sale de los huevos Con perdón a las señores Que están aquí presentes Por mi... De los huevitos De los huevos De los vocabulario Pero esta gente me hacen ser... Baja, oso Sí ¿Tú estás de oso? El oso Me hacen ser mala persona Me hacen ser mal hablado Un peso, huevón Oso La culpa es del chuzo Del chuzo... ¿Qué pasa tu culpa? Ay, es que anda que si lo hubiera visto correr como una maricona cuando he visto no, eso... Por lo menos me ha asustado de un oso y no de una gallina Después va de... No, pero te lo di, pues fue porque la sombra... La sombra de Grey Sí, la silueta de la gallina parecía un oso Dale a este árbol, ven... Solo estás haciendo... Desde que ha venido se lo estás haciendo un gilipollas con la lanza Coge la puta hecha y dale a estos árboles Voy Yo tenía... No, no estoy picando No, es que yo tenía... Esta, mira Yo tengo una... Esto que está hackeado, tío, mira El otro también, este Voy Ten cuidado, no piques tú, no te vayas ni a Te picas, no gilipollas No te vayas ni a Que ya el otro día picaste bastante Madre mía, que me cojo los planes y me voy Ya estamos, quítame esta mierda Bueno, a ver, te digo que tú... Estás a dos días Eso yo no puedo estar en todo, eh No, no, yo no puedo estar en todo Mira, te has cuadrado perfecto, tú Ah, weita Ah, pues ya está Ya te haces tú tu quarry, ¿no? ¿Quién me...? ¿Eh? ¿De cuántas plantas... ¿De cuántas plantas la...? Toma, toma el material Toma, la piedra y la manita que tengo Toma Una puerta, dos armarios Y eso ¿Pero dónde lo estás tirando, tío? ¿Dónde lo estás tirando, chiso? Y aquí en el suelo, tío, no puedes cogerlo, ¿qué? ¿Y los armarios...? Está lleno, te ha caído la puerta de chapa ¿Eh? ¿Qué te ha caído la puerta de chapa? No hay más nada, tío Pues tira una, seguro que tienes algo que es mierda, ¿seguro? No, tengo latitas de atún y eso que es... Me voy ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!